Hola a todos, bienvenidos a este segundo capítulo de Los de Londres de la ciudad de Medellín. Estamos en la concentración de Team Colombia Dude Femenino. ¿Qué es Team Colombia Dude Femenino, Lucho? Son las pequeñas chicas que se están formando para esas grandes selecciones Colombia. Es el proceso de formación más pequeño que tienen actualmente, que tenemos actualmente en Colombia. Es un equipo que está guiado por Angélica y Eduardo. Son dos grandes entrenadores tanto de Bogotá como de Medellín. Ver ese proceso que están llevando y están muy tesos. Yo siento que en unos años van a dar mucho de qué hablar, porque en serio están muy tesos. No se despeguen porque al final de este capítulo van a poder ver la primera presentación que ya estuvieron en el marco del campeonato, el Baby Por Rismo. Esta fue su primera presentación y la tenemos aquí en exclusiva en Lond Fotografía. Pero antes Juan Camilo nos va a contar también qué otras actividades vamos a estar apoyando a la Federación Colombiana de Por Rismo durante este año 2023. ¿Qué tan cierto es eso de que estaremos en el mundial con las chiquitas apoyándola? Claro que sí. Vamos a estar acompañando todos los procesos a la Federación de las Selecciones Colombia que van a representarnos en el mundial en abril en Orlando, Florida. Y vamos a estar acompañando a los equipos del Freestyle Pump que volvió a este año. Y vamos a estar obviamente siguiéndolas muy de cerca. Vamos a acompañar a todos los equipos de CHI y a todos los que nos van a representar. Vamos a estar ahí en todas las concentraciones en las que podamos, acá en Medellín y en Bogotá. Y por ahí una que otra que de pronto se nos pueda dar. Y obviamente vamos a estar allá en el mundial de primera mano, ojalá en primera fila y ojalá nos dejen tomar fotos. Por favor, nos dejen tomar fotos. Para obviamente darle seguimiento a los equipos, mostrarles a ustedes acá en Colombia cómo les está yendo y esta espectacular representación que vamos a tener para que les saquen mucha barra. Ojalá incluso también, por qué no, muchos viajen y hagamos un convito ahí y la pasemos bien chévere en Estados Unidos. Así es, a la Federación Colombiana por Rismo, gracias porque siempre nos abren las puertas para que podamos acompañar a los chicos y podamos vivir este deporte que tanto nos apasiona. Así que aquí están todas las imágenes y hay unos mensajitos por ahí de unas entrevistas que hicimos a los entrenadores, a los deportistas, a los padres de familia. Así que, les dejamos con ese toque. Hola a todos, mi nombre es Eduardo Cuervo, soy entrenador del equipo Youth 3. Estamos muy contentos de tener a todas las deportistas en este momento en la primera concentración ya definitiva para ICU. El objetivo de esta concentración es dar la provisión básica de las habilidades. Vamos a ir paso a paso. Estamos muy contentos de ver todo el proceso que las niñas han traído. El día de hoy les queremos presentar a las 21 niñas que viajarán con nosotros al mundial en Orlando, Florida. Vamos a representar a Colombia con todas las ganas y con toda la energía del mundo. Gracias. Bueno, les cuento que este es el inicio de un gran proceso. Estamos apostando todo por este nuevo proceso. Son niñas entre los 10 y los 14 años de edad. Por eso queremos invitarlos a todos a que hagan parte de este proceso. Todos tienen derecho. Selecciones Colombia es un derecho para todos los deportistas. Hola Colombia, mi nombre es Gabriela Callejas, hago parte de la selección Youth Femenino y estoy muy feliz de estar acá. Y también estoy muy feliz porque voy a representar a Colombia en Estados Unidos y los quiero invitar a seguir este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!